que dijeron amigos que me iba a olvidar de la comparativa pues no aquí la tenemos este se pueden dar cuenta que son bastante diferentes todos ellos y pues es algo que la verdad a mí me gustó mucho todas tienen un color más oscuro un color más chillante un color más natural color más pálido este pueden darse cuenta que en las bandas de los pies que también son diferentes en los colores éste nos tiene más éste los contienen color claro y los colores también de los caparazones pues son diferentes este estos dos se parecen mucho pero pues todos tienen sus características únicas donatelo es más alto también que todos los demás ahí se pueden dar cuenta que inmediatamente este no no si si es más alto lo que pasa es que es como estaban en ángulo no se veía más alto es más alto por casi nada y pues es más chaparrito miguel ángel y pues la verdad es que están geniales estas estas tortuguitas adquieran las la verdad si les gustan las tortugas ninja no pierdan la oportunidad hay unas versiones clases más grandes con otras características hay unas que que les doblan así las manitas y hacen ruidos son más grandes son electrónicas pero a mí me gustaron más estas por el material por porque son sencillas porque no son electrónicas hay unas que el el folleto que traen todas vienen unas que lanzan discos de aquí de la panza o sea como que el uno este y pues la verdad es que me siento complacido de tener estos personajes ya los voy a tener por ahí cerca de mi espacio de entretenimiento y pues al igual que muchos la nostalgia de estos personajes solo fueron lo que me cautivo de ellas y pues bueno gracias nos vemos pronto en otro vídeo este fue a trooper y estas fueron las las Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Adolescentes Mutantes que la verdad están muy 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 bonitas cuídense nos vemos en la próxima chao y 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 Gracias.